La comida quedó exquisita Mi cuñada hizo unos chicharos que le quedaron exquisitos Y la carne quedó espectacular Este video quiero que no lo borres nunca Quedaron los chicharos de mi historia No, leí, aprendí a cocinar Como esa es la mía, mi madre quedaron los chicharos eso Porque no es una carne, ¿me entiendes? Si quedaron, mi cuñada quedó Yo venía, quedó riquísimo La carne me encanta también La carne así quedaron Hola ¿Cómo caían los chicharos? Buenísimo, o esos chicharos, yo no sé quién los hizo Pero quedaron Es espectacular Es mi horario, es mi horario Es mi horario, es mi horario Hola Muchachos El año que viene, no, sí, el año que viene venemos para acá ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí miramos, muñequito Esta es mi casa ¿Esta está bien? ¿Yoti? ¿Estoy por presentar una estrella? ¿Quién tiene yo conmigo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no Gracias.